¿Se escucha? ¿Me vamos a dedicar o no? ¿Puede la voz o no se escucha? Vamos a ver que este tema... Este tema natural, son temas naturales. Yo tanto tema muy natural. Semillas trajo un amigo del parque y en medio de los jardines de la plana, con el de los barcos, salados de los guantes, ese tema natural. ¿Puede esa semilla del parque? ¿No vas a dedicar o no? ¿No vas a dedicar o no? ¿No vas a dedicar o no? Si me volvele awwww ¿No vas a dedicar o no? ¿No vas a dedicar o no? ¿Le opudió a Ellos y abusos a las semillas en focal Y no vas a dedicar o no? Y aquí大哥 me habló ¿Tú nos aumentó el tiempo? ¿Cómo se escuchó? ¿No vas a dedicar? ¿Cómo se les entrega o no? ¿No anotece ya el mêmeö? ¿Un solo alegre de amar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!